Guzmán, soy Microsoft Technology Chief de la empresa Componente Serviex, acá en Chile, también en Colombia, en Perú. Mi email para consultas que pueden tener después de esta sesión está abajo, es jorge.díaz.com. Hoy día vamos a ver qué es lo que tiene el Microsoft Office 365 para las empresas. Donde vamos a ver una vista rápida del Office 365, vamos a ver cómo el administrador va a tener una experiencia con el Office 365 y qué mejor existieron después de su lanzamiento. Y ahí vamos a tener un resumen. La demanda creciente ha sido importante en todo lo que es servicios en la nube, principalmente en el ambiente. El 95% de los information workers dicen que tienen que usar por lo menos un dispositivo para trabajar que ellos mismos lo adquieren. Normalmente las empresas no suministran los dispositivos, los tipos smartphones. La infraestructura tiene una complejidad en el 70% normalmente. Y también toda la parte que es móvil ha tenido un crecimiento de 1.2 mil millones de dispositivos en todo el mundo en estos últimos años. Entonces, el crecimiento de la nube al total ha sido, para todo este dispositivo, esta forma de information workers, ha sido alrededor del 15% en un año, digamos, de la oferta para los IT pros. Y toda la fuerza de trabajo también ha tenido un crecimiento también con hartas herramientas y el uso de 34 horas por cada persona que utiliza toda esta herramienta en la nube prácticamente. El crecimiento de la nube ha sido constante y en 2011 hubo las... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con todo esto, este crecimiento ha sido el 15% de todos los gastos de IT. Globalmente, para el 2015, 20% de las 500 compañías que no son especialistas en IT van a tener proveedores de servicios de la nube. Y obviamente también 20% de las empresas y de los negocios van a tener no... no van a tener una plataforma on-premise, no van a tener una plataforma on-premise. Y sí van a tener acto en la nube, pública y privada. Y para el final del 2011, 80% de la oferta de software ha sido disponibilizado para todos los servicios de la nube también. Y 90% de los usuarios de aplicaciones también están... Ellos decían que estaban preocupados si la compañía... ¿Dónde van a tener sus datos almacenados? O van a estar en otro lado los datos. ¿Qué es lo que es el Office 365? El Office 365 es una suite que la compone por el Microsoft Office Professional Plus, Microsoft Exchange Online, SharePoint Online y Link Online. Son herramientas de productividad y comunicación que están almacenadas en la nube. O sea, en servidores dispersos por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con el Office 365? Vamos a tener correo electrónico, vamos a tener un sitio SharePoint, donde va a haber la colaboración empresarial de toda la organización. Vamos a tener también todo lo que es Link Online para mensajes instantáneos, audio y videoconferencias. Y para algunas empresas, la licencia de Microsoft Office Professional Plus. Lo que hace con que baje los costos fijos de forma impresionante para el caso de empresas que principalmente no son TI. El Office 365 desarrolla capacidades en todas partes que se requieren. Por el Office, es un pague lo que usted usa. Es una licencia por usuario y por mes. Entonces, simplemente se paga lo que se usa. Lo que ocurre normalmente a veces cuando tenemos licencias compradas por un contrato de licenciamiento, es que, por ejemplo, compramos 200 licencias pero estamos usando 150. Entonces, hay 50 licencias que no están siendo usadas. En el caso del Office 365, uno va a pagar solamente lo que está usando. Tenemos la experiencia del Office completa, con toda la integración del servicio. Y siempre se va a tener la última versión del Office y del Office Web Applications. Siempre va a tener la última versión. Actualmente está siendo usada la versión Office 2010. Y cuando sea lanzada vía RTM del Office 2013, también el Office 365 va a tener esa migración y ese uso de la última versión de Office. Y obviamente, la experiencia del usuario con el Office es totalmente familiar. El SharePoint Online ofrece lo que es MySites o MiSitio para administrar y compartir documentos. Podemos acceder a documentos offline. ¿Por qué? Porque junto con el Office viene una herramientita que se llama el SharePoint Workspace, donde uno puede acceder a ese documento de forma offline, dado que va a sintonizarse con nuestro computador, nuestro PC. Hay permisos a nivel de documentos en SharePoint Online. Y también podemos administrar los documentos de forma segura con los sitios de la Extranet. En Link Online tenemos todo lo que es mensajería instantánea y presencia por intermedio de los firewalls. O sea, vamos a tener la mensajería instantánea y presencia, dado que el Office 365 trabaja en mi Link Online por el puerto 443. Son puertos de seguro y con certificados. Todo lo que es la Global Address Links y las búsquedas están dentro en el SharePoint también. O sea, uno puede buscar en nuestro Link Online dentro del SharePoint por la lista global de direcciones o también por lo que son los skills, o sea, los conocimientos o el cargo de la persona o del contacto que estamos buscando. Podemos tener reuniones online incluso con lo que es compartir el escritorio. Son muy importantes principalmente para cuando uno tiene capacitaciones y tiene conferencias que hacer, como esta que estamos haciendo ahora, que está siendo hecha por Live Meeting, pero el Link Online trae la misma herramienta donde podemos hacer estas conferencias. Una caída de comunicación ahora. Bueno, sigamos. Como decíamos, teníamos conferencias como exactamente esta que es lo que estamos haciendo en este momento con nuestros partners y federaciones. Y también tenemos operaciones con Windows Live. Podemos agregar contactos de Messenger, de Windows Live Messenger, que es una herramienta de contacto de Link Online. El Microsoft Exchange Online, que también hace parte del Office 365, tenemos mailbox con voicemail y mensaje unificado de hasta 25 GB. Podemos agregarle también lo que es el Personal Archiving, que viene integrado en el Exchange Online. Y también tendremos las políticas de retención y en lo que es el Legal Hold, o sea, lo que a veces por normativas gubernamentales o de una área, de una organización, se requiera para mantener por determinado tiempo los mensajes archivados. Y también tenemos la coexistencia de lo que es el Free Busy, o sea, nosotros vamos a ver toda la disponibilidad de nuestros contactos, la persona de tu organización, para agendar reuniones, tareas y todo lo necesario para una reunión. Office 365 es seguro y confiable. ¿Por qué? Porque está basado en los menores riesgos posibles. Todo el programa de seguridad hace con que se definan los requerimientos de seguridad aplicados a las personas, procesos y tecnología. La práctica privada hace que soporte todos los estándares globales. Entonces, está diseñado todo esto para habilitar todo lo que es las prácticas de privacidad requeridas dentro de una organización, principalmente para lo que es el manejo de los datos y las transferencias. Tenemos, todos los FITAS 65 están en Datacentes de Casa Mundial, donde están en todo el mundo y con una inversión de más de 2,3 billones y con georredundancia, con daracetas georredundantes localizados en Norteamérica, Europa y Asia. Y tiene un 99,9% de CSLA, o sea, de nivel de servicio del 99,9%. Todas las partes que hacen toda la confiabilidad de lo que es el FITAS 65 está basado en cuatro pilares. Primero, su privacidad se importa. Microsoft respeta la privacidad. Distinto de otros servicios online, donde ponen ads y propaganda, no, aquí hay una privacidad total. Sus datos son sus datos. Microsoft tiene un liderazgo de la transparencia. Usted sabe dónde están sus datos y quién puede accederlo y qué es lo que puede hacer con esos datos. Entonces, hay totalmente una transparencia en todo este servicio. Y es verificado de forma independiente, porque cumple con todos los estándares de clase mundial de la industria y es auditado por terceras compañías, por terceros. Y obviamente está todo basado en seguridad. Siempre va a tener una parte de seguridad de borde excelente. Todas las prácticas de seguridad están basadas en seguridad de borde. Y el FITAS 65 también te mantiene en control y de forma eficiente. ¿Por qué? Porque podemos usar identidad federada con single sign-on a través de lo que es el ADFS 2.0 o Active Directory Federation Services. ¿Qué es lo que hace? Hace con que nosotros tenemos una Active Directory, hacemos federaciones Active Directory y tenemos un single sign-on para ingresar a todas las aplicaciones, sea de FITAS 65 o sea de nuestra organización. Entonces, tenemos siempre un single sign-on a través de lo que es el Active Directory Federation Services. Y todos los accesos están basados en roles, donde podemos hacer un control granular de los accesos y de la administración de todo lo que es el Office 365, para administradores, partners y usuarios finales. Y una administración simplificada, porque podemos utilizar Poucher Remoto y a través de la experiencia de servicios específicos para tener un centro de control de configuración de lo que es toda nuestra plataforma de Office 365. Office 365 también es extensible. ¿Por qué? Porque podemos tener una capa de aplicación, programas de terceras partes, de tercero, para interactuar con nuestra plataforma. Entonces, tenemos una plataforma de web services. Tenemos el Marketplace, que es donde podemos encontrar aplicaciones de partners y servicios que complementan toda la plataforma de Office 365. Y Microsoft Azure, que podemos conectar toda nuestra plataforma con aplicaciones desarrolladas en Microsoft Azure, en Windows Azure, que también es un servicio de la nube. Entonces, todo lo que es el servicio de Office 365 es extensible. Office 365 permite que usted pueda vivir un mundo híbrido. ¿Por qué? Porque tenemos una, digamos, la migración, el trabajo de la migración es flexible. Podemos movernos entre los servicios en la nube o on-premise, o teniendo una convivencia con nuestro exchange en nuestra organización. Entonces, podemos tener esa convivencia, una persona es on-premise, otra persona en la nube, y fácilmente migrarles de un lado a otro. Tenemos esa migración, es súper flexible, porque tenemos algunos usuarios en línea y algunos usuarios en on-premise siempre. Y vamos a tener todo como si estuviera en un mismo ambiente. Y tiene un acuerdo de licenciamiento súper sencillo, que soporta todo el escenario, que va a optimizar los costos y va a optimizar todos los negocios que uno pueda tener en nuestra organización. Y también provee el Office 365 un soporte de nivel empresarial, que es donde tenemos lo que es un self-service dashboard, o sea, un portal de autoservicio, donde proveemos toda la información actual acerca de los servicios, los datos y accesibilidad de la red o vía RSS. Hay soporte 24x7, por teléfono o online, accesible, para soporte dedicado a Office 365. Y también tenemos un sistema de partners y comunidades, que son más de 16.000 y creciendo, y comunidades online con foros que están disponibles para ayudarlo en caso de que requiera soporte. Vamos a ver ahora la experiencia del Office 365. Entonces voy a compartir ahora mi desktop. Entonces acá tenemos la ventana del administrador. Entonces una persona que administra el Office 365 de su organización va a tener este portal para verlo, donde vamos a administrar todo lo que es Exchange, donde hacemos la configuración y protección del Outlook, todo lo que es Link, SharePoint y aplicaciones de escritorio Office. Y también tenemos los servicios autorizados, que son los servicios de BlackBerry Business Cloud de Research and Motion, que son los servicios de BlackBerry, donde podemos administrar y podemos tener el servicio para las personas que tengan smartphones del tipo BlackBerry. Entonces aquí en el Exchange podemos administrar por a través del Exchange Control Panel. Esta administración también puede ser hecha a través de Role Based Assets Control. Entonces aquí estamos cargando todo lo que es el Exchange Control Panel, donde vamos a tener usuarios, grupos, cuáles son los buzones, y tenemos todos los usuarios de la organización, donde podemos ver cuáles son los usuarios que tengan archiving, cuáles son los que no tienen archiving, cuáles son los que tienen BlackBerry, y etc. Aquí podemos tener todos los detalles del usuario. Entonces vamos a ver el detalle de un usuario. Aquí, por ejemplo, donde tenemos toda la información requerida y toda la forma de administrar esta persona. Entonces aquí tenemos el uso del correo electrónico, por ejemplo, cuánto tiene usado, la información del contacto, la organización, opciones de correo electrónico, donde podemos agregar todas las opciones que puedan tener y alias, configuración de buzón del correo, con reglas de retención, sugerencias de correo electrónico, o sea, simplemente cuando tenemos los Maytips que aparecen tanto en el OWA como en el Exchange 2003, en el Exchange 2010. Y la característica que podemos habilitar, que es archiving, retención por juicio, cualquier legal hold, y característica de Telefone Balls en el caso que haya necesidad de, digamos, de activar lo que es mensajería unificada, que en este caso está desactivado. Pero podemos también desactivar lo que es Exchange Active Sync, o editar cuáles son las características que va a tener este usuario. Aquí podemos importar usuarios para hacer una creación masiva. Aquí tenemos funciones de auditoría, donde generamos las funciones requeridas a través de Role Based Access Control. Aquí tenemos el control de correo, donde aquí vamos a tener todas las reglas, que podamos tener reglas de, digamos, para... Con la organización podemos también administrar todo lo que es Forefront Online Protection, donde podemos tener listas seguras, podemos tener todo lo que es control anti-spam y antivirus. Aquí tenemos todo lo que son los dominios, que pueden estar configurados. Registro en diarios, si acaso uno quiere hacer un journaling y informes de entrega. Aquí uno puede ver todo lo informe de entrega, se va a hacer un tracking de los mensajes. Y este tracking, la misma persona, el mismo usuario lo puede hacer. El usuario puede hacer tracking de algún mensaje de él. Y aquí tenemos todo lo que es control de teléfono y voz, donde tenemos los planes de mensajería unificada, puertas de enlace para el caso de que tengamos conexión con el, digamos, con mensajería unificada. Y configuración de acceso en Exchange Sync, donde uno puede agregar dispositivo en cuarentena o seleccionar reglas de acceso a dispositivos. Aquí en este momento está todo por defecto. Y aquí tenemos los dispositivos, donde uno tiene las configuraciones que se van a aplicar dentro de un dispositivo que utilice ActiveCivic. Aquí vimos la administración de lo que es Exchange Online. Aquí también podemos administrar Link Online, donde vamos aquí a ver todo lo que es necesario para nuestra mensajería instantánea y con videoconferencia. Aquí está acá también el panel de control de Link. Tenemos la información habilitar, Federación de Dominios, está habilitado. ¿Por qué? Creo que es la Federación de Dominios. De repente tenemos partners que puedan tener el Link instalado on-premise o tal vez Office 365. Entonces vamos también a agregar contactos externos a nuestra organización y que también tengan todo lo que es Link o Link Online. Pero activa mensajería pública a Vietao, que es lo que es la Federación con Windows Live. Y mostrar automáticamente todas las configuraciones que se requieran. Aquí tenemos también la lista de usuarios, donde también podemos de forma de usuario por usuario, podemos hacerle configuraciones especiales. Entonces aquí tenemos todas las configuraciones que podemos hacer. Y aquí podemos decir si podemos tener federación con otras organizaciones o con mensajería instantánea. Entonces vamos, aquí podemos también todo lo que es comunicaciones externas, proveedores de servicios públicos, todo habilitado. Y presencia y modificaciones. Entonces ahí es donde tenemos todas las configuraciones requeridas. Y obviamente acá tenemos todo lo que es los soportes de notificación, que a través son servicios de notificaciones Push de Microsoft y de Apple. ¿Por qué? Porque todo esto, el Link Online también, podemos tener el cliente implementado en un iPhone, en un iPad o en un Windows Phone. O también en lo que es un Android. Entonces aquí tenemos todas las configuraciones de lo que es la administración de Link. Y cuál es la experiencia del usuario, básicamente. Él va a tener todo lo que es aquí, como podemos ver, el Outlook, Outlook Web Application. Para cuando quiera agregar, digamos, cuando quiera ingresar por un computador que no tiene, no tiene Italabla Outlook. Aquí además tenemos lo que es la mensajería, donde podemos generar una mensajería instantánea con usuarios de nuestra organización o partners federados o también lo que es el Windows Live Messenger. Entonces, dentro del Outlook Web Application también podremos generar una mensajería instantánea sin necesidad del cliente Link. Y la funcionalidad con Outlook es siempre, es siempre, como se llama, es totalmente nativa. Bueno, entonces, con el Outlook uno puede tener todo lo que es comunicación a través de RPCSOSTP o también llamado a... ... ... ... ... ... ... Entonces, y también vemos lo que es el cliente Link, que todo viene dentro de lo que es el Office 365 y, obviamente, estos clientes van a estar disponibles para su download y su implementación dentro de lo que es el Office 365. Entonces, aquí vimos también ya lo que es la experiencia del usuario. Volvamos a la presentación. Entonces, acabamos de ver todo lo que es la experiencia del usuario y la experiencia de administración. Hay una versión de Office 365 para cualquier persona. Tenemos para pequeños negocios, para Enterprise y para Educación. Entonces, tenemos distintos planes, distintas formas de trabajar con Office 365 para distintas necesidades y distintos rubros dentro de las organizaciones. Office 365 soporta, digamos, toda la fuerza de trabajo empresarial diversa. Podemos tener una oferta de bajo costo para usuarios que no van a tener mensajería y colaboración hoy día. Entonces, que son los llamados los kioscos, los trabajadores de kioscos, que van a tener un gigabyte, un web application nomás, poco y active sync, y con mensajería, calendario y contactos. Tiene el forefront antivirus y, obviamente, el antispam y acceso al SharePoint. Y va a tener las capacidades de búsqueda en el sitio y todo lo que es el Office Web Application. Y va a tener también, digamos, las características fuertes para los que es el Information Worker, que ya son 25 gigabytes en el main, en el caso de MySite, y accesos, derechos de accesos on-premise también. Entonces, tenemos distintas formas para distintas personas dentro de la misma organización. La opción de las notificaciones con Office 365 tenemos de dos tipos. Primero, los Microsoft Online IDs. En el caso nuestro, dado que no tenemos una federación con nuestro Active Directory, Entonces, tenemos una identidad en el Microsoft Online, la autenticación en la nube, y son autenticaciones on-premise y Office 365 a través de ahí. Siempre va a definir lo que son las credenciales. Y, digamos, un factor de autenticación de dos capas. Y tiene políticas de password, que son globales y son administradas por Microsoft. Y no son configurables por los clientes. Y lo que es el ID de federados, o sea, los federated IDs, que son la nueva característica, que uno hace el sign-in con nuestro usuario contraseña de Active Directory. Entonces, no va a hacer lo que es pedir autenticación cuando uno accede al servicio. Y toda la administración del password está en nuestro Active Directory on-premise. Entonces, también uno puede tener dos factores de autenticación si uno quiere, y requiere que dentro de nuestro Active Directory tengamos el Active Directory Federation Services 2.0, para implementar todo lo que es la federación de identidad entre nuestra on-premise y Office 365. Y vamos teniendo mejoras continuas, todo lo que es. Porque todo el robot comunicado es de 12 meses. Entonces, todos los ritmos de servicio en campo, partners, y con sugerencias de clientes. Y vamos siempre a identificar cuáles son las más requeridas dentro de lo que es esos inputs de clientes. Y obviamente, todos los meses hay una comunicación de actualizaciones de servicio. Entonces, todo esto es dinámico y es constante. Lo que es una gran ventaja para las empresas que principalmente no tienen departamento de API. Nuevas capacidades desde que fue lanzado. Bueno, en productividad y coloración tenemos todo lo que es el preview de los attachments en el Outlook con Office Web Applications. Vamos a poder ver las fotos de las personas en el Outlook Web Application también. O sea, uno, la persona agrega una foto de él en su perfil de lo que sea, tanto Active Directory como Office 365, y esa foto va a aparecer en el Outlook y también en lo que es el link. Hay formas de bajar páginas para Macintosh. Entonces, esto, con todo lo que es el Office Web Application, que tiene esa capacidad, también vamos a tener lo que es el soporte para Macintosh. Y también tenemos soporte de Windows Live ID, para cuando uno quiera darle acceso externo a un partner, por ejemplo, a nuestro SharePoint. Entonces, tenemos esa gran ventaja. En lo que es el acceso Anywhere, desde que se lanzó la versión, el 7.5, Windows Phone 7.5, el Mango Release, tenemos lo que es el Link Mobile Client y el Link Web Schedule, o sea, lo que es el cliente móvil para Link, y también una página web donde podemos hacer el agendamiento de las reuniones. Se agregó lo que es el BlackBerry Business Cloud Services para Office 365, para los dispositivos de BlackBerry. Outlook Web Application en el Internet Explorer 9 y Chrome, pues, están soportados para lo que es el SharePoint. Y soporte oficial para lo que es el Lion Operation System de Macintosh. Y tenemos disponibilidad global, porque los Trials fueron expandidos a 22 nuevos mercados. Y ya están también siendo ofrecidos en Rusia y en Corea del Sur. La disponibilidad comercial está en Chile y en Brasil, eso desde que salió, ahora está en varios otros países también de América del Sur. Y también con soportes, digamos, nuevos soportes de lenguaje, por ejemplo, el portugués de Portugal. Tenemos todo lo que es la seguridad de la empresa y confiabilidad, porque los servicios siempre están siendo mejorados constantemente. Tienen toda la seguridad y todos los SLA necesarios para que este servicio nunca se detenga y tenga un SLA cercano al 100%. Y tenemos todo el control y eficiencia de lo que es Exchange y configuraciones híbridas también. Y también tenemos las mejoras, lo que es el Multi-Mailbox Search dentro de lo que es el Office 365, o sea, hacer búsqueda de auditorías en varios Mailbox al mismo tiempo. Tenemos todo lo que es la política de retención y administración de las etiquetas. Y también tenemos todo lo que es el Exchange Group Naming Policy, o sea, tenemos todas las bandas que tiene prácticamente el Exchange 2010 dentro de lo que es el Exchange Online. Las actualizaciones en todo lo que es el Exchange Online han sido totalmente normales, todo lo que es la productividad y colaboración. Han sido mejoradas las cuentas conectadas con un Refresco del Mailbox manual y también con sincronización automática para las cuentas conectadas. Lo que está, lo que se mejoró todo lo que es, digamos, la vista rápida del attachment utilizando Office Web Applications, la foto de las personas que están enviando en el OWA. Y obviamente, digamos, se duplicó el Storage para los planes kioscos, que era antes de 500 MB y pasaron para 1 GB. Tenemos lo que es el acceso a cualquier lado a través con el OWA, el OWA Application en Internet Explorer 9. Y también todo lo que es el Synaptive Sync para los planes de kioscos. Entonces, una persona con el plan más básico va a tener acceso a su mail a través de sus dispositivos móviles. Y tenemos control y eficiencia de IT, porque tenemos todas las mejoras de las migraciones, las configuraciones híbridas, las mejoras para lo que es el Multimay Work Search, Política de Retención y Administración de Etiquetas, todo lo que es el Share Mailbox Tool. Lo que pasa, el Share Mailbox va a tener también un gran soporte. Lo que pasa, 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 lo que pasa a través de lo que es el Office Web Application. Entonces, podemos ver Word, Excel y PowerPoint en las Web Applications sin la necesidad de tener implementado el Outlook dentro de este computador. O sea, ideal para cuando uno está en un tablet, por ejemplo, y podemos tener ese preview de la acción entre el Google. Las fotos de las personas que envían, esas están disponibles también en el Outlook Web Application. Obviamente, las personas tienen que subir su foto corporativa al Office 365. Y aquí tenemos las actualizaciones de lo que es el SharePoint Online, donde va a tener Business Connectivity Services para conectar la aplicación de línea de negocio basadas en Web Services. Entonces, vamos a tener conectividad dentro del SharePoint entre líneas, aplicaciones de línea de negocio propias. Tenemos la sincronización mejorada del director de la empresa a través de lo que es el SharePoint Online. Y, obviamente, podemos invitar personas externas a compartir documentos dentro de lo que es el SharePoint Online. También tenemos el acceso en cualquier parte con el Windows Phone 7.5, con la aplicación Mango, soporte Internet Explorer 9 y Chrome, Google Chrome. Y, obviamente, está la mejora del soporte al PDF, que pueden ser abiertos directamente en el Adobe Reader sin tener que bajar el PDF a su desktop. Y también tenemos lo que es el control y eficiencia de IT, que es la mejora de la papelera de reciclaje dentro del SharePoint. Que tiene la habilidad incluso de poder recuperar una colección de sitios. Y podemos recuperar sitios enteros o no solamente documentos o páginas. Y, obviamente, tenemos lo que es una empresa puede tener hasta 25 terabytes de data y contenido almacenado. De acuerdo con el plan, obviamente. Una característica que tiene el external sharing o compartir con alguien externo. La invitación es por un email de nuestra organización. Entonces, los usuarios externos pueden ser invitados usando su email ad. Entonces, el email tiene que estar asociado a lo que es un Windows Live ID. Algunas veces se refiere por un Easy ID, también refirió. Y el método de invitación y aceptación son los mismos en las etapas de competición. Entonces, podemos invitar a alguien externo para que entre con su Windows Live ID. Aquí vemos la mejora en todo lo que es PDF. Entonces, va a aparecer el icono de PDF. Y, obviamente, vamos a requerir el Addom Reader 10.1.2 como mínimo. Para poder abrir sin necesidad de trabajar el link desde el primero al computador. Y, obviamente, tenemos la habilidad para recuperar todo lo que es sitios enteros dentro del SharePoint con la nueva papelera de reciclaje. La actualización es para el Office Web Application. Trae lo que es el soporte a ODFs. O sea, podemos ver y editar documentos de Office Web Application. Ahora hay soporte al Google Chrome. Utiliza Web Application con el Chrome. Y, obviamente, es alternativo con Internet Explorer 9. En el Word Web Application también tenemos print. Podemos imprimir dentro de lo que es un documento Word en modo edición. En edición y en modo de vista. Lo mismo con lo que es el Excel Web Applications. Podemos hacer clarillas en Excel Web Application. Copiar, pegar valores y fórmulas. Y el PowerPoint Web Application podemos imprimir, editar texto en más formas. Y podemos elegir el tema, obviamente, de un PowerPoint. Lo que es el link online tenemos hartos cambios también. En la productividad y la colaboración tenemos el cliente para Macintosh. Entonces, los usuarios en Macintosh pueden tener todas las características del link online dentro de un cliente para Macintosh. Y tenemos grabaciones por el lado del cliente. O sea, uno puede estar grabando una reunión o una capacitación por el lado del cliente. Y tenemos lo que es el acceso a cualquier parte con los clientes móviles de Link. Que están para Windows Phone, Android, iOS y todo lo que es de Symbian. Y también tenemos el Web Schedule o el agendamiento vía web. Y tenemos una actualización en la parte de seguridad y configurabilidad para el link online control panel. Donde podemos controlar la presencia, las aplicaciones por teléfonos, las conferencias. Y hacer filtros y búsquedas para usuarios avanzados. El control panel es como lo estamos viendo. Donde podemos tener toda la presencia de notificación. Cómo vamos a utilizar todas estas características. Todas las mejoras que están dentro de lo que es los online meetings. Porque podemos invitar a personas incluso que no están dentro de nuestra organización. Y ellos a través de lo que es una consola Tendee. Pueden bajarla por link. Digamos que la pueden bajar tranquilamente. Ellos van a tener todas esas mejoras. Y esas videos a audio conferencias. Con incluso escritorio compartido. Todos los updates a nivel de suite. Obviamente está todo lo que es el Unified Mac Downloads page. O sea, que hacen con que los usuarios de Mac puedan bajar un setup de su desktop para el conector y el link. Y Multi-Lower Pack for Office. O sea, hay varios idiomas y varios de Office para bajar. El acceso a Anyware a través de Windows Phone 7, 7.5. BlackBerry Business Cloud Service. Y otro software oficial para el sistema operativo Lion. Y tenemos todo lo que son las actualizaciones de normativas. que vamos a tener dentro de lo que es el Office 365. Actualizaciones de identidades. Todo lo que tenemos también el reseteo de password de administrador. Porque va a haber una herramienta de self-service. de propio, digamos, de autoatendimiento. Tenemos herramientas de sincronización de directorios 64 bits. Para usar el Forse on Identity Manager 2010 principalmente. Y todo lo que tenemos, digamos, de herramientas de hágalo a usted mismo. Para hacer tareas comunes dentro de lo que es el Office 365. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la Do-It-Yourself Tool. Está disponible para todos. Pero también es especial para empresas y clientes que tienen soporte de autoayuda. Y trae siempre Wizards paso a paso. Está disponible en todas las comunidades y idiomas. En siete idiomas, básicamente. El administrador puede él mismo hacer un arreste alizamiento de contraseña. Pues simplemente si uno tiene, le manda un SMS al teléfono o a un correo alternativo, por eso puede ser Hotmail o etc. Para donde va a mandar el link para resetear la contraseña. Y con lo update de Windows Phone, obviamente el setup es súper rápido, utilizando detección. Con solamente el ID de Office 365 y la password. Y con eso accede a email, calendario, tareas, contacto. Con todo lo que es el Outlook Mobile construido dentro de lo que es el Windows Phone. Accede a documentos de Office con el Office Mobile que viene dentro del Windows Phone. Y el SharePoint Workspace Mobile también está diseñado para hacer compartición de documentos. Y también con el link mobile vamos a tener todo lo que es mensajería instantánea y reuniones online. Eso está todo disponible y gratis con un download en el Marketplace. Y con nuevas características de seguridad. El caso de BlackBerry tiene, digamos, tiene sus beneficios para el caso de Usada Mixed Forward. Porque tiene un portal basado en web para administrar usuarios y configuraciones. Y uno puede tener también todo lo que es la administración basada en roles. Está muy, digamos, el administrador va a estar familiarizado con funcionalidades como para resetear el dispositivo, passwords, bloquear y borrar los dispositivos perdidos. Y también tiene todo un best express para políticas de IT dentro de lo que es el BlackBerry Enterprise Services. Aquí tenemos los beneficios para el usuario final. Obviamente la synchronización con Exchange Online, email, calentarios, contactos, tareas, notas, etc. Y todo el soporte para BlackBerry Balance. Y también va a tener lo que es una consola de servicio basada en web para el usuario poder, por ejemplo, bloquear o borrar el dispositivo cuando lo pierda. Todo este servicio de BlackBerry Business Cloud Services está joteado y soportado por ResilientMotion. Y está dando ese servicio para Office 365 por la nube. Va a utilizar todo lo que es el servicio normal de Ring, todo lo que es las herramientas familiares, y provee y provee el email, calendario y el uso del PIM para los usuarios. El costo es de cero pesos o cero dólares por usuario por mes porque viene con el servicio BlackBerry y el cliente y el servicio que va incluido dentro de los... Bueno, hemos visto todo lo que es la característica de BlackBerry. Opa, se decayó. Aquí introducimos todo el mundo para lo que es Office 365 y alguna de las consideraciones dentro después cuando se están cambiando la nube. Vimos todas las capacidades totales del servicio y también navegamos dentro de las mejoras que han sido hechas en el servicio desde su lanzamiento. Por ejemplo, donde van a encontrar más información en el Office 365 Tech Center, que es testnet.maisov.com. Y el Office Client Center, que es testnet.maisov.com.